Cada mañana, ACCE en Cabena Vial Que ha venido Paco a decirme que el piso que no se lo van a quedar esta gente ¿Cómo? ¿Cómo? Y que nada, que te llamara a ti para ver si se lo podías tú enseñar al señor ese de abajo, el de las persianas Porque han estado viéndolo este fin de semana y dice que me lo ha gustado Pero, ¿quién es? Ya, por eso te digo, si es que yo lo que no entiendo tampoco es que, joder, no enseñéis el piso si no está pintado ¿Pero qué piso? ¿A qué se refiere usted? Ya, si es lo que te digo, si a mí me ha llamado Carlos esta mañana y me ha dicho, no, si ellos estaban a punto de comprarlo, que estaban interesados y tal Pero a ver, nosotros no vendemos ningún tipo de piso ni nada No, no sé, si eso lo he dicho a José, digo, mira tío, no se puede, ¿sabes cómo está la situación ahora? Pero a ver, a qué se refiere usted, a qué piso se refiere Que ayer enseñó el piso Gonzalo ¿Pero qué piso? El de Carlos, el que te van a vender Entonces, macho, si tú sabes que está el piso sin pintar, espérate a que lo pinten, que viene el martes a pintarlo Pero vamos a ver, creo que se está confundiendo No, 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 si es que lo que no se puede hacer es que Antonio me ha llamado a mí y me dice, ¿otra venta que se nos ha ido de las manos? Pues normal, tío Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿usted dónde está llamando? Si es que me ha llamado Roberto esta mañana ¿Pero qué Roberto? Que no hay ningún Roberto No hay ningún piso en venta, ni José, ni Antonio, ni nadie ¿Y tú para qué le dices que vaya a enseñar el piso? Tú no tienes que meterte en esto que son cosas de la familia Pero vamos a ver, ¿qué piso estamos hablando de usted? Vamos a ver Lo que no entiendo es para qué te metes tú en cosas de estas Pero vamos a ver Es que es alucinante, con los temas de la familia Pero vamos a ver, ¿en qué obra está usted ahora mismo? ¿En qué obra está usted? Vamos a ver Si es que me dijo a mí el aparejador, no enseñe usted el piso que hay que volverlo a pintar ¿Pero qué aparejador? El hermano de José Luis, el de la carnicería, el hermano de Carlos también Vamos a ver, yo no conozco a ningún José Luis que tenga una carnicería y que sea aparejador Dios, y tú otra cosa que te voy a decir, vamos a ver una cosa Tú métete en tus cosas porque esto es de mi cuñado Pero vamos a ver, yo me meteré donde me dé la gana Pero que tú no te metas Pero yo me meteré donde me dé la gana, si tú no sabes ni quién soy No, lo que no se puede hacer es que llamaste tú ayer a María Ángeles por la mañana Pero, pero vamos a ver Porque sabes que te quieres quedar con algo del piso ¿Qué te crees? ¿Que no te conozco o qué? Pero vamos a ver, pero si usted que sabe lo que quiero quedar, me dejo de dejar de quedar Tú te quieres quedar con la comisión del piso y por eso Yo me quiero quedar con lo que me dé la gana Y tú llamaste a Carlos para esto ¿Pero quién eres? A ver ¿Qué vais a comer hoy? ¿Cómo que qué voy a comer? ¿Qué te importa qué voy a comer hoy? Quería pasar por casa, dime qué vais a hacer de comida ¿Pero tú qué vas a pasar por casa? ¿Pero quién eres? Escucha un momentito Llama a José antes de que enseñe al piso Llama a José, te lo pido por favor Que eres un agarrao Pero, 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 pero tú quién eres Yo no me río, eres muy agarrao No, pero vamos a ver, pero ¿cómo que tú no te ríes? A ver, pero tú tienes tú para llamar a mí y decirme que soy un agarrao Que yo venderé el piso a quien me dé la gana Enseñaré el piso a quien me dé la gana Y el piso ni te va ni te viene Pero escucha un momentito Y yo me llevaré la comisión que me dé la gana de quien sea Pero escucha un momentito ¿Tú por qué llamaste a Sergio ayer? Pero que yo no llamé a Sergio ayer A mí me llamaron ayer porque querían ver el piso Yo le cogí, le enseñé y punto ¿Que qué vas a comer hoy? ¿Que a ti qué te importa lo que voy a comer hoy? Que dime lo que he tenido de comida, que te corto el gas ¿Pero qué vas a cortar el gas? ¿Si es vitrocerámica? ¿Que te corto el gas? Si, pues he vitrocerámica, así que vas listo Que mira, no sé ni quién eres Ni quién te ha dicho que he llamado Mira, pero que paso Bueno, que te corte un momentito Que enseñes el piso cuando te lo diga Antonio Y punto Me enseño el piso cuando me dé la gana No cuando me diga Antonio Y otra cosa que te voy a decir Se quedaron unos calzoncillos en el radiador Que no sé de quién son Pues, ¿qué quiero decir con eso? No, te lo digo antes de que se me vaya a mí la lengua Se quedaron unos calzoncillos Pero bueno, pero tú de qué vas ¿Cómo que de qué voy, José? ¿De qué vas? Que tú no te tienes que meter en cosas de familia Pero vamos a ver Que te he dicho que no Y te voy a meter donde me dé la gana Eso es que te quede claro Y te vas a quedar sin herencia ¿Por qué? Que te voy a quedar sin herencia Pero desgraciado tú sí que vas a quedar sin herencia Como vaya, como vaya Es que como te coja El que va a dar herencia vas a ser tú Vale Es para el lado Ya es la comida que va a ir para casa Que vas a ir para casa Sí, vente para acá Lo que tienes que hacer Que el que va a dar herencia vas a ser tú Vengas para casa Ay, la madre que parió Si es que lo que falta es correa Que falta es correa Pero la que te ha dado el pescueto Desgraciado como te pille Oye Que compres patatas que no hay Que de Venga ya Muy buenos días Señor Juan José Sí Vamos a ver Le llamo de la compañía De seguro privado médico Sí Soy el responsable Del departamento de contabilidad Tenemos aquí unos recibos pendientes Con usted Que no sabemos esto A qué es debido Porque no Vamos, no queremos aquí Sí, bueno Vamos a ver Mira, le explico Yo estaba con su compañía Luego pues Bueno, he tenido Unas pequeñas diferencias de opinión Con el responsable Aquí en Ávila Sí Entonces yo le dije Que me quería dar de baja Sí Le he mandado la Le mandé por un FAS Con la documentación De que me quería dar de baja Esto se lo mandé El día 1 de diciembre Y él dice que no Que como no entra en plazo Tengo que estar un año más En la compañía Entonces Yo directamente He puesto una reclamación Y no estoy pagando Las cuotas Me basta disculpar Porque primeramente Este señor Ha hablado con propiedad En el aspecto De que usted no puede Darse de baja Dado a un Digamos Bloque cerrado Que existe De haber acabado el año Y entonces Por supuesto Que usted Hace este último Sí, claro Pero es que También Es que eso No nos lo dijeron En ningún momento Ya, pero usted Tiene que informarse No es que se lo digan Nos lo ha dicho Nos lo ha dicho Después ya Cuando le he dicho Oye, yo me quiero dar de baja Y me ha dicho No, pues no puede Sí, pero otra cosa Perdóneme, señor Perdóneme Pero tengo que explicarle algo Primeramente usted Tiene que saber Que hay unas órdenes Digamos Y una documentación interna Dentro del seguro Que usted tiene derecho A pedirla Y es donde le viene reflejado Todo este tipo de movimientos Para las bajas Lo que no se puede hacer Es porque usted Se ha enfadado O se ha cabreado Con nosotros De repente Dejar de pagar Los recibos Que primeramente No es legal Y esto se va a cobrar Eso se lo comunico ya Y por la otra parte, señor Usted tiene que ser consciente Sí, pero vamos a ver A usted le parece comprensible Que a mí no me avisen De que yo no me puedo dar De baja de mi seguro A no ser Con dos meses Antes de finalizar el año Es que usted No es el único cliente, señor Cuando yo le quiero decir Cuando yo le digo Que me quiero dar de baja Vamos a ver, señor Que usted no puede darse de baja Cuando usted le dé la gana Porque no existe Ni aquí en ningún seguro Usted no puede hacer eso Usted tiene que hacer Unos trámites obligatorios Dentro de lo que es La dirección de este seguro Pero eso lo tendrían Que comunicar No, 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 señor No, usted No lo comunican ¿Cómo lo vamos a saber los demás? Pero señor, señor, señor Pero señor Tenga usted un poquito Si no lo comunican ustedes ¿Cómo lo vamos a saber los demás? Pero si es que tiene que informarse Que no nos podemos dar de baja En diez años No, es que el problema Está en la incultura En la incultura Porque tiene usted Vuelva a repetirle Me está llamando inculto No, no, yo a usted Me está llamando inculto No, no, señor No, no, no No sé quién es usted Y no quiero seguir hablando No, 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 espéreme Perdóneme, perdóneme Perdóneme No, no, es que me está llamando Este inculto, caballero No, señor, perdóneme Que no se le he dicho Porque no le aguanto Que usted me insulte Ni a usted ni a nadie No, no le he dicho inculto Esto lo será usted, caballero No tengo ganas de hablar más con usted Discúlpeme Oiga, no me cuelgue Vamos a ver, caballero No quiero que me vuelva a llamar usted ¿Lo he entendido bien? Sí, sí, lo he entendido Y le veo... No, porque es que al final Me voy a agarrar en su p***, hombre Pero bueno, pero qué sé Que empiezo Es para darle Ahora mismo Es para darle un tortazo Ahora mismo Perdóneme Sí, y yo a usted Siete, ocho Para caberlo Primero me llamo usted Y soltarme aquí a mi casa Y otra vez me vuelve a llamar Me cago en tu p***, padre Hijo de p***, ¿eh? Yo creo que si está usted cediendo Llámalo otra vez Se marcha Habla tú Y métele caña, ¿eh? Sí ¿Qué pasa, Juajo? Te estoy llamando Y no... Y está comunicando Para un partido esta tarde Estoy más quemado Me han llamado de p*** Me dice un tío Que era para darme un tortazo ¿Y no es para darte un tortazo? C***, ¿cuánto llevas sin pagar? Si es que te lo mereces Si tú ríete Ríete, jajajajaja Que al final vas a cobrar Yo te ayudo a sacudirle ¡Jajajajaja! ¡Juan! Eres un c*** ¡Juan! Sí Que soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vía Que sepas que tu mejor amiguete Te está gastando esta broma Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Vale Venga, Juan José Eso no te olvides, Juago Que es con mucho cariño, ¿eh? Con mucho cariño Venga, un beso muy grande a los dos Venga, Isidro Montalvo Siga tirando caña Venga, un abrazo grande Un abrazo Venga, hasta luego Ahora te llamamos, Juajo Hasta luego Chao Adiós Chao, chao En Cadena Vial ACVT Con Javier Cárdenas Cada mañana ACVT En Cadena Vial Sí Oye Oye Sí Que escucha un momentito Que se cuelga el teléfono Que estoy aquí con Paco Para lo del cordero Para cuánto cojo Si cojo medio O... Se ha confundido Yo creo, ¿eh? ¿Vais a venir vosotros a cenar o no? Oiga Dime, dime, Carmen Que se ha confundido Ya, escucha un momentito Sí Que estoy aquí con Alfredo Que no sabemos si coger... Dime, que se ha confundido Ya, pero es que me ha comentado Él que te llame Que se ha confundido Dios, es que me está ya volviendo loco Entre tu hermana y este Me estoy volviendo loco Josefa ¿Quién es? Oye ¿Quién es? Que se me está colgando Que escucha un momentito Que si vais a ir vosotros Con José a cenar el día de Navidad Vamos a ver ¿A qué número llamaste, por favor? Escucha, es que está hablando con Carlos esta mañana Pero no, que ¿qué número llama usted? Si es que me ha llamado él a mí primero Que le estoy... Pero si no es que le ha llamado a usted Ni que le deje de llamar ¿A qué número llama usted? Porque es toda una casa particular Y no tenemos que ver nada Escucha un momentito, José Si es que me ha comentado Carmen esta mañana Que te llamara Porque me ha llamado su hermana esta mañana Pero vamos a ver, señor Vamos a ver si se entera usted de una vez Lo que le estoy diciendo ¿A qué número llama usted? Si es que me ha llamado a mí Gonzalo esta mañana Pero que no tengo yo que saber nada Con Gonzalo ni con Gonzala Si yo no sé nada de esas cosas que tú estás hablando ¿Pero para qué tú has llamado a Carlos esta mañana a primera hora? Oye ¿Qué pasa? Que estoy aquí con Paco ¿Qué hacéis? ¿Vais a quedar vosotros con medio cordero? ¿O qué vais a hacer? ¿Con quién estás? Que estoy con Paco aquí Que es que estamos preparando lo de la cena de Navidad Que me ha llamado tu coña esta mañana ¿Quién? ¿Quién soy yo? Que a ver si me quedaba con la mitad para ti ¿O qué hacía? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que me ha llamado Paco esta mañana Que estoy aquí con Camilo en el matadero Si no nos... ¿Pero tú quién eres? Dile a Josefa que se ponga Anda, si tú no sabes nada Dime Oye Dime Pero ¿Quién se lo ha comentado? Que me lo ha dicho en carne Y que te lo diga a ti, Jose ¿A qué número está usted llamando? Escucha un momentito Que me ha llamado tu coña esta mañana Que me ha dicho que a primera hora Que os preparara medio cordero Pero ¿Qué coña? ¿A qué número está usted llamando? Dile a María Ángeles que se ponga un momentito Anda, dile a ti Aquí no hay ninguna María Ángeles Escúchame, pásame con Paco un momento Anda Pero ¿Quién? Aquí no hay Paco ni hay nadie, pesado Pásame Joder ¿A qué número ha marcado usted? Que me ha dicho a José Luis Que se lo digas a tu hermana Pero que aquí no hay ninguna hermana No hay ningún José Luis No vive nadie de los que usted pregunta Pero si es que Es el número que marca usted, no es Pero escucha un momentito Que esté en el matadero con Camilo Pero que es que Es que Pero que ¿A qué número ha marcado usted? Que lo que no se puede hacer es nada más Que pedir cordero y luego no pagarlo Que el año pasado no lo pagasteis Pero bueno señor Que yo a usted no le he encargado nunca a un cordero Ni yo le he encargado nada Que usted está llamando a un número Que no es el que usted está llamando Y aquí no hay nadie de esos que usted dice ¿Tú te crees que es normal que tu hermana Se presentara el año pasado a Mascacenar? Pero bueno, si es que yo no tengo ninguna hermana, señor Y presentaron a Mascacenar Que yo no tengo ninguna hermana Que no le tengo que dar más explicaciones Dile a Paco que se ponga No hay ningún Paco aquí Ni hay ningún Paco A Fernando Ni Fernando ni hostia Dile a Sergio que se ponga Vájale a tomar por... ¿Se vas a la mierda ya o qué? Escucha Paco ¡Que te vayas a la mierda! ¡Paco! ¡Tontuzo! ¡Paco! ¡Vete a la mierda ya! ¡Paco! ¡Paco! Atrévete con Javier Cárdenas ¡Paco!